Chicos, simplemente si ustedes quieren ser saludos en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter, más que todo Estar dándole fans, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludos en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Pero muchos más videos con métodos y con un montón de otras cosas Básicamente chicos, muchísimas personas me dicen Willy, yo necesito que tú me digas, que tú me ayudes Que me digas un método de cómo puedo aumentar mis FPS en mi Minecraft Ya que mi Minecraft Pocket Edition lamentablemente está súper mal No está bien optimizado, me va a lag y un montón de otras cosas chicos Lamentablemente sí, yo sé de que esto actualmente es así Pero déjenme decirles chicos de que sí Hay un método como podríamos realizar esto Básicamente lo único que necesitamos es irnos al apartado de ajustes Acá en ajustes nosotros nos vamos a video Y en video chicos, acá vamos a mover un par de opcioncitas Acá podríamos ver donde dice visibilidad, posiciones de externo O pues acá puede decir también chung Chicos, normalmente Minecraft normalmente está en 18 Yo lo tenía en 18 Esto es la visibilidad del campo chicos Esto es como bajarle el FOG por decirlo así Y realmente nosotros si lo ponemos en 8, en 10 o hasta en 12 Realmente va a empezar a aumentar los FPS A mí en 18 me va entre 30 y 20 FPS Pero si lo bajo a 8 me va hasta 60 FPS Esto es realmente súper pero súper bueno Esto chicos, bájenselo Es algo que realmente les va a ayudar muchísimo No, no, ya después también le pueden mover Algunas otras tipos de cositas Por ejemplo pueden descargarse un texture pack El cual los ayude Pueden descargarse otras cosas chicos Que el cual los ayude un poquito más a mejorar sus FPS El cual los ayude un poquito más a mejorar la calidad del juego Si nosotros podríamos ver acá Podríamos ver que me va más o menos bien Me va acá, podríamos ver que me va en 30 FPS Acá, pero realmente nosotros nos vamos moviendo Y va cambiando, va mejorándose los FPS Podríamos ver de ahí ya subió a 59 Y realmente chicos, eso es Realmente es lo único Otra cosita Pueden hacer una cosita más Venirse a la parte de ajustes Y acá en video Vienen y lo único que le dan es Mostrar, ocultar Bueno, acá creo donde era Más o menos, wey, donde era Acá ya podremos venirnos a ese apartado Y podremos ocultar ciertas cositas Que nos puedan producir lag Chicos, esto ya es mucho De que todos ustedes lo texten De que todos ustedes vayan jugando con esto Acá podríamos ocultar Bajarle más a esto Pero chicos, esto ya es mucho Pero mucha consideración de ustedes Así que, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye 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 Gracias.